hola cómo están espero que muy bien para este tutorial les enseño a hacer esta pulsera de hilo con mostacillas está en tendencia súper fácil de hacer y queda muy linda voy a utilizar hilo chino pero ustedes utilicen hilo encerado si quieren o el que prefieran mostacillas regla tijera y encendedor eso para hacer la pulsera además les voy a enseñar a hacer borlas utilizando hilo para coser en mi caso pero también utilicen el que prefieran unos libritos que se usan para las terminaciones argollitas un cartoncito de 3 x 3 y una pinza lo primero que voy a hacer es cortar los hilos yo voy a cortar 4 de 35 centímetros pueden hacerlo con más cantidad o con menos y luego vamos a cortar uno más para hacer el nudo ajustable bueno el primer paso será tomar uno de los hilos voy a poner el encendedor con la llama bien bajita voy a quemar la punta del hilo que quede finita para poder ingresar todas las mostacillas aquí simplemente vamos a rellenar con las mostacillas pueden ser perlas cristales lo que ustedes prefieran cualquier tipo de cuentita pueden usar mostacilla calibrada en este caso son como mostacillones no son todos del mismo tamaño pero calculen tres o cuatro milímetros el tamaño voy a llegar a un largo de 15 centímetros también entre medio le pueden colocar dije es pueden colocarle otro tipo de cuentas ojitos turcos lo que ustedes prefieran simplemente yo quise hacer este modelo que vi que me gustó que era de un solo color súper simple pero también lo pueden hacer multicolor pueden combinar cada tira de un color distinto la verdad que es súper divertido este modelo o pueden hacerlo súper bien una vez que tengo las cuatro pulseras voy a juntar las puntas de un lado y del otro siempre me ayudé con una pincita como dice con cada una hora las voy a sostener las cuatro juntas bueno voy a juntar las puntas para realizar el nudo yo voy a dejar unos ocho centímetros pueden dejar un poquito menos un poco más si te gusta que cuelguen las tiritas de la pulsera yo en este caso no quería que quedaran tan largas igual luego le voy a cortar un poco y va a quedar como de unos seis centímetros y medio pero bueno este paso es así simple hago un nudo con los cuatro hilos para que se unifiquen todas las pulseras que acabo de hacer un nudo simple y ahora hay que hacerlo del otro lado para eso como bien todas las mostacillas vamos a tratar de que todas tengan el mismo largo si te sobran algunas mostracias las sacas antes de hacer el nudo apretamos cada hilo si es necesario para que no nos quede un lado flojo y en cuestión ya tendríamos nuestra pulsera ahora hay que hacerle las terminaciones que pueden dejarla así no hace falta que hagan el paso de las borlas pero yo se los voy a enseñar así porque le da un toque super lindo y es como se está usando bastante también otra cosa que pueden hacer es usarla simple llana o así darle unas vueltas que para mí no se me gusta mucho más le da otro toque pero bueno de las dos maneras están super lindas y ahora vamos a ver cómo vamos a terminar esta linda pulse ahora pueden saltarse el paso como les dije hacer las borlas y pasaríamos a hacer el nudo ajustable pero yo voy a enseñarles ahora cómo hacer una mini borla para pulseras voy a utilizar hilo de coser el común ustedes si tienen hilo para bordar o un hilo en especial para hacer borlas utilizan eso obviamente bueno voy a tomar el cartón citó que es de 3 x 3 centímetros y voy a comenzar a enrollar simplemente así a lo largo vertical el hilo nada más es eso muchas muchas vueltas no las conté pero bueno más de 200 tienen que ser varias vueltas y una vez que hicimos esto vamos a tomar la argolla vamos a abrirla y vamos a pasarlo antes de sacar todo esto del cartón vamos a cerrar esta argolla que quede mirando hacia arriba la abertura porque luego tenemos que colocarlo en la terminal y ahora sí vamos a sacar esto del cartón debajo de la argolla vamos a continuar con el mismo hilo dando unas vueltas y vamos a anudar para que esto quede en su lugar y tenga la forma de una borla y ya no una vez que hicimos esto vamos a cortar el final y luego vamos a emparejar recto las veces que sea necesario para que nos quede bien prolijo pero eso sería todo estos detalles que van a ir colgados en nuestra pulsera como les digo es opcional obviamente si no ustedes pueden terminarlo con cuentas con lo que prefieran simplemente sino con unos nudos una vez que ya tengo dos bueno voy a colocarlas en la pulsera voy a emparejar los largos hasta lo voy a sacar un poquito como les mencionaba y voy a colocar este que el otro día me comentaron que se le llama librito la verdad que yo no sabía voy a colocarlo en las puntas y voy a cerrarla con una pinza hacia adentro ambos lados asegurándonos que entren todos los hilos por eso no utilice la otra porque la terminal era más grande ésta quedaba justo y luego voy a quemar o cortar esto que sobra una vez que hice esto una vez que está colocada la terminal voy a colocarle la borla así simplemente con la argollita hago lo mismo en el otro extremo y ahora seguiría hacer el nudo ajustable que para eso cortamos un hilo de 15 centímetros lo vamos a pasar por debajo de los dos lados yo coloque una cinta para que no se mueva también lo pueden hacer en su tablita donde trabajan donde tejen y voy a comenzar a hacer nudo plano sobre todas las tiras va a quedar bastante ancho pero va a quedar bien sino también con nudo franciscano podemos realizar el nudo corredizo una vez que llegue a largo que quería voy a cortar y quemar todo muy prolijo y ya estaría la pulsera terminada que les parece a ustedes la harían les gustó si fue así por favor déjenme su like suscríbanse si no son parte del canal que voy a estar subiendo contenido muy seguido variadito un poco de todo así que espero que estén ahí no se lo pierdan espero que estén muy bien nos vemos en un próximo tutorial chao chao y y y y y